Hola amigos, soy Jack Levy. Quisiera agradecer a los casi 70.000 seguidores que tenemos en Facebook y los casi 200.000 usuarios activos, ya que gracias a ustedes estamos difundiendo una persecución que no tiene precedentes en la historia de nuestra sociedad, de nuestro país. Hablaba esta mañana con un abogado amigo muy conocido que decía que nunca ha visto un caso similar. Tantos gobiernos, tantos intereses, tanta persecución y ensañamiento. Y es evidente que nosotros hemos tenido la suerte de tener una educación, recursos y como familia nos hemos mantenido unidos peleando por nuestro nombre, por justicia, la cual se nos fue negada en el Perú hasta ahora. Entonces, yo me pregunto, como hicimos en el libro, ¿cómo puede tener justicia una persona con menos educación, con menos recursos? ¿Cómo la corrupción exige que la gente se vea obligado a pasar por el aro? ¿Cómo tiene estas formas nefastas a las cuales todos estamos acostumbrados? Sabemos, cada uno de nosotros sabe que va a haber un mejor mañana, sabemos que dentro de nosotros hay muchos con integridad y con perspectiva de los valores que corresponden a nuestra sociedad, dentro de los cuales el dinero no es malo, pero definitivamente no es la prioridad de la existencia de un ser humano. Hay que subsistir, hay que tener para alimentarse, hay que tener para abrigarse, hay que tener para la educación, hay que tener algo, pero no puede ser el propósito de la vida que uno vale por lo que tiene en la billetera, uno vale por lo que tiene en la cabeza, por lo que tiene en el corazón. Entonces, yo creo que esa es la fuerza, la integridad que deseamos en toda nuestra sociedad, en todos nuestros hijos, en las instituciones, y yo quiero acusar, señalar, a la corrupción que está enquistada en todas las instituciones de nuestro Perú, en todas las autoridades, que tan pronto entran al poder, ya creen que tienen el derecho de servirse y de usar de ese título. Por lo cual, yo creo que hoy, más que nunca, tenemos que hacer fuerza común para seguir limpiando a todos aquellos que se atrevan a ir por el camino equivocado, que estén confundidos porque no hay margen para error. Nuestro caso es de 11 años de abusos en manos de autoridades corruptas en los cuales hemos sufrido y seguimos sufriendo. Nos abusan y estamos indignados ante tanto abuso. nuevamente para agradecerles juntos vamos a ayudar a este gobierno a que nuestra sociedad sea inclusiva, sea más justa y que todas las autoridades tengan mucho respeto por sus responsabilidades y que cumplan con sus funciones. Gracias.